Y te tengo una invitación muy pero muy especial, escúchame, este próximo sábado 18 de noviembre a Plaza de Torosquito, allá estaremos a todo pulmón presentando a Big Boy, aspirante divino, Miguel Rocky, Eddie Lover, así que no te lo vayas a perder, sábado 18 de noviembre, Plaza de Torosquito, recuerda 360, adquiere tus entradas ya en el recreo, Centro Comercial Naciones Unidas, en el Centro Comercial de Atahualpa, en el Valle, en el Autoláser, así que no te lo pierdas, se viene 18 de noviembre, el Romantic Style, así que espero que estés listo y lista, porque aquella noche disfrutaremos canciones como esta de Nigga, y todos en una sola voz, gritaremos, te quiero.